Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés, yo soy Jorge Ansaldo. Yo soy Diego Cárdenas, hoy estamos en la calle porque vamos a hacer un video de esos que me gusta. Vamos a engordar a gusto. El día de hoy vamos a probar comida viral de TikTok, pero todo lo armamos como para pasar un día tragando comida viral de TikTok. Por ejemplo, vamos a empezar con fruta y raspado, ¿puedes creer eso? Después desayunaremos la gordita más grande que existe en todo México. De postre, unas paletas con sabores únicos en el mundo, después vamos a ir a probar algo con muchísimo queso. Y para finalizar, nuestra cena será traída a través de unas vías del tren en un lugar realmente mágico. Vamos a comenzar porque tengo a... Llegamos al puesto que vimos en TikTok, está detrás de nosotros y está muy interesante porque en la era de la colaboración, ellos colaboraron con fruta y raspado. A mí se me antoja muchísimo porque me parece que es una gran combinación, güey. Ya me dijeron que es muy famoso de TikTok, ¿sí es usted? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué es lo que tiene aquí, que está vendiendo? Se llama raspa fruta. Oye, ¿y desde cuándo vende esto? En los 50 años. ¿Todos los años han hecho el rostado con fruta? No, veníamos poquito de pesado. Ahora, cuando vengan rulers a comprar, tienen que decirle al señor que vinieron de parte de los rulers para que sepan. Un cartelito para que vean cómo... Obviamente, no uno, dos. Mira nada más. Si gustan más, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser de los dos? De los dos, 60. ¿Son a 30? No, son a 35. Ah, nos los dejó con descuento, rulers. ¿Qué cree que yo le voy a dejar 100? Por el buen trato. Por el buen trato. Le agradezco mucho. Vamos a ir a probarlo. No más, yo no tengo popote. Oh, güey, está delicioso el sabor del raspado con el chile. Yo ya lo probé de arriba y está delicioso. Ahora vamos a probarlo unido. Evidentemente, para los mexicanos, comer fruta en las mañanas, en un puestecito de estos o en tu casa, es tradicional. Pero siempre le ponemos que el chilito, porque pues nos gusta el chilito, chamoy, chilito, piquín. Hoy, unir ese sabor con algo refrescante es neta espectacular. Está muy rico. Está delicioso. Es una gran recomendación. Y me gusta empezar el video así. Este lugar me emociona porque me gustan mucho las gorditas, la verdad. Sinceramente, es de mis platillos mexicanos favoritos. Dicen que aquí hacen la gordita más grande de toda la Ciudad de México. ¿Todas son de carnitas? Sí, todas son de carnitas. ¿Una para cuánto sale? Una carne bien para dos personas. ¿Sabes de cuánto peso es? Tilo y medio, kilo tres cuartos. Mira, y si este chamano y todo, ¿eh? Acá está la masa. Oh, ¿eso es hicharrón prensado? Sí, hicharrón prensado. ¡Qué rico, güey! ¿Y en cuánto sale eso? 150. Por 150 le das de comer a toda la familia. ¡Qué delicia! Necesito que yo esté lista porque me estoy muriendo de hambre. De verdad, estoy salivando, güey. Ahí están las carnitas que le van a poner a la gordita. Estoy especialito con la comida. Las carnitas solo me gustan si es maciza. Si no tienen nada de cuarito y eso, si no. Primero, listo. Este es para mí nada más. Yo no puedo esperar. Ya estamos sentados en el comedor. Aquí tenemos salsas, verde, roja y limón. Y a mí, al revés, no se me antoja nada. Literal, lo voy a probar porque ya quedé. Una, dos, tres. Y nada más. ¿Está bueno? No manches. Al mal paso darle prisa. Voy a probar esta parte porque además tiene queso y como quiera. No, no, no. Jamás. No va a pasar. Tiene un pedazo de intestino de alguien. Eso es un pedazo de carne. Esas son las carnitas. Hijo. ¿Todo bien? No. No me lo puedo trabajar. Lo intenté, lo intenté. Amigos, esto no quiere decir que no estén buenas. Ojo, en serio. Soy demasiado delicado para comer y no me gustan todas las cosas. Yo como de todo en la vida. Y saben deliciosos. Muy recomendable. Solo si te gusta. Porque si no te gusta vas a terminar como Diego. Lo que sigue es ir a buscar unas paletas que nos dijeron que están muy buenas. Que tienen sabores espectaculares. Y a mí me interesa mucho. Están en el centro de la ciudad. Vamos a ir a comprarlas y después las vamos a comer. Y hemos llegado porque hay paletas hasta de gran malo. Tienen de las paletas muy originales, ¿no? Claro. Ah, la de escuincles. Le ponen de escuincles arriba. No, pero a mí no se me antoja tanto de escuincles, güey. Ya comí mucho chilito hace rato en la mañana. Pues también tengo de chocolate. Que podría ser de chocorro. De chocorro. No, ma. Pero a ver, enséñame la de chocorroles porque necesito que la vean. Se le ven los chocorroles, güey. La de pingüino trae hasta la cosita de encima del pingüino. Paleta payaso. Órale, sí tiene la carita del payaso, güey. ¿Este es gran malo? Ah, es de tequila de receta, ¿no? Yo quiero una de chocorroles. Una de pulparindo. No, ma. Se antoja, cabrón. Eso sí se antoja porque yo he visto paletas en otro lado donde te dicen que es sabor, ¿ah? Y solamente como que le ponen, pero aquí parece que trae adentro el producto. ¿Qué dices de michelada? Se me antoja una de michelada. Date una de michelada. La de paleta payaso. Gracias. Ahorita las probamos y decimos qué nos pareció. Bye. Ahora sí, hemos regresado a probar las deliciosas paletas que acabamos de comprar. ¿Cuál quieres probar primero? Yo la de gran malo, la verdad. Para darle un poco de competencia a gran malo, voy a probar yo la de michelada entonces. Disculpa, de pillo, pero la paleta se derretió toda. Bueno, pero el sabor es lo que cuenta. Vamos a probar realmente. ¿Está bueno? Uy, está buena. Está pegadora, güey. Si terminamos mal este video, por favor, no nos juzguen. De verdad, se sabe a alcoholito rico. Tengo miedo porque siento que la cerveza nunca la he probado congelada, güey. No sé a qué sepa una cerveza congelada. Sabe, wow, sí, sí. A michelada, tal cual. Tiene chilito, limón. ¿Qué calificación le das a la paleta? A esta le doy un 9 de 10. Yo a esta le doy un 6 de 10. Ah, sí, de plano. Está delicioso el sabor porque sabe a gran malo, pero está muy derretida y pues como que no. Quedan dos. Pulparino, shout, shout. Esta se ve que está buena, güey. Sacarla es la gran impresión que necesito tener. Está quedando adentro el pulparindo, ve, le estoy sacando. No, güey, ¿qué es eso? Ve, el total, güey. Igual voy a probar el sabor de la paleta. ¿Es de limón? Pero es con pulparindo. Ahí se ven los chocoroles. Yo espero que esté bueno esto. Güey, tiene mucho chocorrol. Toda la parte de arriba se ve que tiene demasiado chocorrol. Cabe mencionar que cuestan entre 35 y 45 pesos las paletas. La verdad es que está muy buena la parte del chocorrol. Por último. Paleta payaso. La presentación es perfecta. Está hermosa la paleta. Tiene los ojitos, la boquita, todo muy bonito. Se supone que la paleta payaso por dentro es de bombón. Entonces, esta paleta debería de saber a bombón. Ahí te va. Es rosa. Me sabe así como fresa, creo. A ver. Orienta. Ahí está el bombón. De este lado es blanco. Ah, es que es bombón. Calificación para la paleta de payaso, 9. Yo le doy 7. Porque debería de ser sabor marshmallow. Me encantaría probar un helado sabor bombón. Buena recomendación. Ve y pruébalas tú. Ya sabes, entre 40 y 45 pesos en el centro de la Ciudad de México, en plena lagunilla. Ahora te voy a llevar a un lugar donde vas a comer mucho queso. Vámonos. Rulers, disculpen por interrumpir este video, pero hay una noticia importante. Tenemos un ganador. Y es que en el video que hicimos mezclando todos los helados, decidimos regalar el bote de helado rulés a una persona muy especial. El ruler ganador de esta dinámica. Y es porque comentó más en aquel video de helados. Además de eso, está suscrita, comenta, deja un like y siempre está al pendiente de los videos. ¡Es Valentina Moizán! ¡Eso! Te vamos a mandar un heladito con muchos regalos también ahí adentro de nosotros. Continuamos con el video. Estamos buscando un postrecito salado y llegamos a un lugar donde dicen que solo es para amantes de quesos. De hecho, es muy famoso en TikTok y hasta en la pantalla que tienen afuera del establecimiento ponen todos sus TikToks. Este es el lugar que más me emociona de todos los que vamos a visitar el día de hoy. Neta, soy amante del queso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vinimos porque te vimos en TikTok. Pero cuéntame, ¿qué es lo que venden? Cuéntame. Nosotros vendemos lo que es un baguette relleno de nuestro queso. O si lo prefieres, también te puedo ofrecer el tradicional mac and cheese. Uf, qué rico, güey. Ah, tiene de todo. Yo digo que probemos uno de salchicha y uno de mac and cheese. Y uno de mac and cheese. Claro. ¿Va? Ok. Uno de salchicha y uno de mac and cheese, por favor. Amigos, nos acaban de entregar y es delicioso. Literalmente es un pan y adentro, por lo menos el mío, tiene un mac and cheese delicioso con tres diferentes quesos. Además, tiene tocino. Esto es una deliciosura. Y el de Jorge es literalmente un fondue de tres quesos y además tiene una salchicha italiana. Eso debe de ser delicioso. Vamos a probarlo. Yo hasta el momento solo probé el queso con la baguette, pero aquí está saliendo la salchicha, mira. No se ve, no se ve. Saca la más. Voy a probarla, ¿ok? Debo decir algo y no se va a escuchar bien, pero se me antojó esa salchicha. Vamos a intercambiar. Está delicioso, güey. El queso de verdad es muy rico. Tiene un toque a vino, como todos los fondues normalmente lo tienen. Pero hay que recalcar que el sabor de la baguette está buenísimo. Está muy suavecito. Yo le pongo 10 de 10. ¿Tú? 11 de 10. Esto ha sido mi favorito de todos los lugares que hemos ido a probar normalmente afuera de la casa. Buenísimo. Estamos en un restaurante muy original llamado Train Bistro. Train Bistro, porque todos los alimentos que llegan por este riel literalmente es un restaurante que se comunica en las mesas a través de trenes, güey. Oye, además la temática está literalmente como si estuvieras en una estación de tren cada uno de los cubículos donde tú puedes comer. Es como si fuera un andén donde va a salir uno de los trenes y casi toda la comida que pides te puede llegar a través del tren. Obviamente las cosas que vienen como con agua, como las sopas o los refrescos, no los pueden poner aquí porque se pueden caer. Y además si se caen sería peligroso porque la electricidad es lo que mueve los trenes. Estos dos rieles no los puedes tocar. De hecho es lo primero que te dicen al sentarte a esta mesa. Y esos son como los meseros, por así decirlo. Además de eso, hay comida que es especial de este restaurante. Jorge va a pedir una hamburguesa que es súper especial y yo una bebida que además cambia de color. Ya empezó a parpedear la lucecita roja. Eso significa que ya viene el tren de la cocina con nuestros alimentos. O al menos eso dijo el mesero. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Ya llegó, güey! ¡Ay! ¡Llegó con los refrescos! ¡Qué hermoso! Mira. 20 segundos tienes para bajarlos. Si no, literalmente se los lleva de regreso. Gracias. ¡Ya se va! ¡Ay, cuídate! Cuídate, mi hermano. Mira. Ahora, dicen que esta bebida que acaba de llegar es una de las especiales del lugar. Porque es un Sprite que tiene limón. Y esto es una infusión de té que se llama Butterfly, que es azul a simple vista. Pero dicen que cuando lo combinas con eso, hace una reacción y se convierte en morado. Eso se los regalo a ustedes porque yo no voy a ver absolutamente nada de eso. A ver, échalo. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Ay! Sí, ese azul y sí se hace morado, güey. ¿Eso ya es morado? Sí. ¿De qué color lo es? ¿Azul? No, así es morado. ¡Mmm! Está bueno. ¡Ya está barbadeando! Eso quiere decir que ya viene nuestra comida. Ahí viene nuestra comida. ¡Oh! ¡Oh! Ahora entiendo todo. El plato es especial. Las papas, se ven buenísimas. ¡Ah! Tenemos 20 segundos para sacarlo. Aquí está. Ok. ¡Listo! Eustaquio. Ya te puedes retirar. Muchas gracias. No, joven, ya no arranca el tren. Se quedó sin batería. Cuídate. Cuídate. Nos vemos. Gracias por la comida. Para probar mi hamburguesa, te dan unos guantecitos como de fructólogo. Ha llegado el momento de decirles a qué sabe esto. ¡Pregata! Este espagueti se ve. Voy. Una, dos, tres. ¡Órale! Esa carne se ve espectacular. Debo decir que mi fideo está muy bueno, pero seguramente no es nada comparable con esa hamburguesa deliciosa que tiene Jorge. Se ve buenísima. ¿Me das a probar? Mira, la verdad es que comértela así está bastante fácil. ¿Estás de acuerdo conmigo que la carne, el aderezo, los pepinillos, la miel, el pan, todo es delicioso, güey? Calificación. 10 de 10, tanto esto como eso está buenísimo. Está delicioso. El único pero que yo le pondría a la hamburguesa es el plástico que viene debajo. Porque no te deja comer la hamburguesa, está pegado totalmente, se pega la miel. Pero le pongo 10 de 10 porque el sabor mata todo. En cuanto a precios hay de todo. Hay desde filetes de carne que pasan los 300 pesos, una hamburguesa de 290 o un delicioso fideo seco de 90 pesitos. Rulers, ha terminado el día y es el día donde he terminado más panzón que nunca, güey. Comimos muchísima porquería, pero todo Delhi, la verdad. Esto es un final de día grabando productos de TikTok que encontramos. Chismeanos qué productos de TikTok o qué restaurantes de TikTok te encantan y quieres que los vayamos a probar. Si son nuevos en este canal, suscríbanse, por favor, que nosotros vamos a seguir haciendo videos, muchos para ustedes. Tres a la semana y ahí nos vemos además en todas nuestras redes sociales. Vamos a escandalizar la plaza con nuestra gran salida. ¿Estás listo? ¿Y saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Gracias!